Todo empezó a ir mal, desde que confundiste Tus derechos con el amor, y me viste como a un rival Tus ideas respeté, y siempre te ayudaba Yo nunca te obligué, a nada, a nada Si aún así me ves culpable, háblame o deja que te hable Amor, 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 amor Búscame y condename, créeme y sálvame Amor, 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 amor Ódiame y niégame, quiéreme y defiéndeme, no me ignores Casi siempre estoy pensando en ti, me despierto sin saber por qué Y la luna no me dice nada, casi siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo, me pregunta dónde estás Y me acuerdo de nuestras miradas, en la noche que te conocí Cuando tengo verdaderas ganas de pensar en ti Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Cuando solo estás soñando tú, cuando canto, canto para ti Cuando todo lo que encuentro es nada, casi siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo, me pregunta dónde estás Y la música me está doliendo, me pregunta dónde estás Y me acuerdo de nuestras miradas, en la noche que te conocí Cuando tengo verdaderas ganas de pensar en ti Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Cantando siempre con amor, especialmente para ti Me dirán más allá, y se irán de mi lado Yo la vi junto a él, y comprendí que había perdido Sus ojos me gritaban que lo amaban, como hace mucho tiempo no hacé conmigo Me he mirado y qué pena, porque sabe que la moloca me le dejó mañero Recuerdo aquella lenta en su cuarto, el viento acariciándole la cara Cuando éramos felices estar juntos, y ahora otro sueño nos separa Lloraré, lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras Escribiré, quizás sí, quizás no, si me escribes Miénteme, no me importa creer lo que digas Olvidaré, quizás sí, quizás no, si me olvidas No ves que estoy llorando como un niño, como un enemigo pido tu cariño No tengo vanidad, ni tengo orgullo, porque te amo mucho más que el sol Como a Dios mismo, te estoy rogando Eres mi vida No lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras Escribiré, quizás sí, quizás no, si me escribes Miénteme, no me importa creer lo que digas Olvidaré, quizás sí, quizás no, si me olvidas Tú, lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras Tú, escribiré, quizás sí, quizás no, si me escribes Tú, miénteme, no me importa creer lo que digas Tú, olvídame, quizás sí, quizás no, si me olvidas Tú, lloraré Tú, lloraré Tú, lloraré Tú, lloraré